Todas las mañanas empezamos desde muy temprano a prepararnos para brindarte los mejores guisos en una gran variedad de platillos. Usamos mariscos e ingredientes frescos y de la más alta calidad. Después le agregamos nuestro auténtico sabor tuxpeño. Te esperamos todos los días de la semana para brindarte un buen servicio, con precios accesibles y un trato cordial en un ambiente familiar y tranquilo. Aquí disfrutarás de una bonita vista a la laguna y con música en vivo. A mucho orgullo somos Restaurante La Ribera. Años de experiencia atendiendo a tuxpeños y visitantes. Solo nos faltas tú. Estamos en Ribera del Pescador, mejor conocido como la zona gastronómica La Mata. No te desvíes, estamos todo derecho casi al final. Restaurante La Ribera. Invitamos a todos los de la región, a los de Estados vecinos para que vengan a La Ribera, donde se dé una atención de primera calidad para todos ellos y atenderles como a todos se merecen. Aquí estamos para servirles, esperarlos, atenderlos lo mejor que se pueda. A nuestros visitantes, que les recomiendo que vengan a este restaurante, que es de muy buena calidad, muy bien recibidos aquí en Tuxpan, en este lugar hermoso de la Mata de Tampamachoco, que es el restaurante La Ribera. Aquí es un buen lugar, Tampamachoco, la laguna. Hay platillos muy ricos, va a ser un platillo marinero, una cazolita muy rica de mariscos y un consomé de camarón muy sabroso. Los invito a que vengan aquí al restaurante La Ribera, la verdad está muy bien el servicio, muy buena la comida y se la van a pasar padre. Con gusto, les recomiendo mucho ampliamente el restaurante La Ribera, tienen excelente comida y excelente servicio. Pues hemos ya venido más de dos ocasiones y me parece excelente, buen servicio y muy buena la alimentación, muy rico. La comida, muy buena, muy rica, muy buena, la sazón está muy buena, pues sí la recomiendo la primera vez que vengo, pero me llevo una grata experiencia, muy buena la verdad. La tienda es muy bien, con mucha amabilidad y buen servicio a todos, siempre. Y todo es muy sabroso, muy rico, muy higiénico sobre todo y muy buena atención por parte de todo el personal. Ah, pedimos un buffet de varias cosas de mariscos y todo eso. Ah, mira, ahorita vamos a degustar un consomé con jaiba y camarón aquí en el restaurante La Ribera, que la verdad se come exquisito. Yo pedí cazolita de mariscos. La mantequilla, muy fresco, muy rico, las enchiladas de pipián, también muy ricas. Restaurantes La Ribera.